Música Abrimos otra de las entrevistas de la persona detrás del deportista en este caso, aquí, bueno, agradeciendo a la gente de Adria Gloops aquí en la costanera, un parque más, mejor que cuando, ¿todo tranquilo? Bien, muy bien Walter, gracias por la entrevista, por la obra Por favor, un placer, mucho laburo, hoy ya un poco más relajado Sí, el fin de semana, sobre todo viernes a la tarde, un poco más tranquilo para el tema de trabajo Claro, sin duda Bueno, si mal no recuerdo, etapa pisco pisco me parece En la etapa, la última del Dakar, sí, la que nos quedamos La verdad que fue una pena porque nos preparamos para terminar el Dakar Para hacer el Dakar, sobre todo porque terminaba en Córdoba, en Carlos Paz Llevamos hasta una camioneta prácticamente desarmada en un camión El camión que tenemos ahora que compramos para el Dakar Un camión 4x4, un camión de gran porte Y bueno, pero lamentablemente nos dejó Se nos rompió la Crapodina en la parte más alta de las lunas de Pisco Y bueno, el auxilio no pudo llegar a... no pudo llegar No, 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 no Le fue realmente imposible poder llegar a pesar que nosotros nos quedamos al mediodía Tenía toda la tarde para llegar y tenía dos horas de la mañana, dos o tres horas de la mañana también Había amanecido muy temprano, a las cinco de la mañana ya amanecía Y bueno, en todo momento pensábamos que iba a llegar, que iban a llegar Teníamos comunicación satelital con el equipo, con el auxilio Pero nunca llegó con el repuesto y bueno Nos tuvimos que llegar a la noche ahí en el desierto, en las dunas Así que tuvimos una experiencia nueva para mí Pero bueno, es el Dakar, el Dakar es así No pudimos... te repito, o sea, fue una cuestión mecánica Que hasta ahí veníamos bastante bien La camioneta funcionaba bien Pero bueno, aparentemente no teníamos muy bien sellada parte de la caja Y por ahí entró la arena y nos grabó la Crapodina Y quedó la camioneta embrayada Entonces no pudimos... O sea, yo de mecánica sé bastante poco Y mi navegante un poquito más, pero no tanto para desarmar una caja Sebastián César, sí Sí, el Seba conoce mucho la actividad, es un navegante de lujo Y la verdad que me llevó muy bien Estábamos muy ilusionados con llegar Bueno, cuando llegamos nos fuimos a San Juan de Marconá Cuando arreglamos En realidad nos bajó el helicóptero porque la carrera ya se iba Y había que bajar la gente que estaba en la montaña En la montaña digo yo porque era una montaña de arena Claro, claro En las dunas Y bueno, nosotros no sabíamos Cayó el helicóptero Y bueno, arriba, 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 arriba Y hasta el punto tan rápido que nos bajamos Que dejamos la camioneta que no tiene obviamente cerradura Casco, hams, radio, todo el equipamiento de mano que es fácil de llevar Lo dejamos en la camioneta porque nos apuró el helicóptero Nos bajó y nos bajó a un lugar X que no teníamos ni idea Donde digamos que estuviéramos a salvo, ¿no? Sí, sí Físicamente No teníamos obviamente comida, pero sí teníamos agua Y aparte tampoco teníamos nada de comer, ni nada Queríamos arreglar y bajar rápido Así que bueno, después ahí buscamos unos peruanos Conocían mucho la zona Y con camionetas estándar Los peruanos llegaron como nada Arreglamos, bajamos de la duna Y nos fuimos derecho a San Juan Me marcó nada porque ya estaba el parque cerrado Ya estaba allá Nos bajamos en el... Yo me bajé como... Tengo también la parte de piloto y concurrente Entonces soy el que puedo hablar con los comisarios deportivos Y bueno, fui a hablar Al principio me atendía un francés Que no me podías entender Hasta que logré que me atendiera un comisario en español Era del Dakar, pero bueno, hablaba español Y bueno, me dijo que no Que el reglamento Que era así Que no había reenganche Que yo no había podido largar La tercera etapa Así que no, lamentaba mucho Pero le rogamos Pero no hubo caso Así que al otro día Ese mismo día No, nos quedamos a dormir En San Juan de Marconal Y al otro día de la mañana Agarramos Volvimos de nuevo a insistir Para ver si podíamos largarnos Nos hicieron ya que no Nos hicieron una crua en el número Para que no... Todo el mundo supiera Que estábamos fuera de carrera Y ese día se complicó tanto Se empezaron a quedar muchos vehículos A tal punto que a nosotros Nos llamaron a la noche Al mismo día de ese día Me llamaron para ver si Quería volver a reincorporarme Yo ya estaba en Chile Con el camión y la camioneta No había forma de volvernos y llegar Si, si, si A mí me viajó 10 horas Claro, a vos se te rompió Al mediodía en la camioneta Claro Y tenías tiempo hasta El otro mediodía Hasta el otro Hasta el 10 de la mañana Más o menos Que teníamos horario de largada Nosotros 11 de la mañana ¿En qué pensás? ¿En qué pensás en esas 12 horas En medio del desierto Pasar la noche aparte? No, la verdad que mirá En un momento dado Te puse a llorar Porque digo No, no podía creer Que acá se terminara todo En un momento dado Tuvimos una comunicación satelital Con el auxilio Nos dice Estamos a dos kilómetros y medio Y bueno, dijimos Ya están Ya sigan Dice que ya sabían Este Pero bueno Nunca llegaron Lamentablemente Posiblemente Yo me equivoco Yo tendría que haber tomado Una asistencia Politerna Peruana Que conozca mucho las dunas Este El manejo de dunas Claro, claro Y el mecánico mío No tenía diferencia En dunas Suficiente Para este tipo de dunas Claro Quizás sí Ya manejó en dunas Pero no No en la dunas De Sí, la magnitud Tengo la suerte de conocerla Y la verdad que es impresionante No, la parte Nosotros nos quedamos En la parte más alta O sea, la parte más difícil Para Para poder acceder De hecho No había nadie Ahí No, no, no Este Y nosotros Nos desviamos un poquito El camino Porque estábamos cerca De la famosa olla Que se habían quedado Veinte camionetas Toda la noche Entonces estábamos Un poquito corridos De la ruta Así que bueno No nos tuvimos Que volver Pero Con el gusto amargo Sin poder terminar el día ¿Qué se ve de noche En el desierto? Este Mira, la verdad que Al principio Nos costó dormir Porque Bueno Lo que se ve Y a mí me encanta Mirar el cielo ¿No? En realidad Tirado Sobre todo Tirado en la arena Este Pues estábamos Con el buzo Nomás No teníamos abrigo Nada Después se puso A poner frío Y empezó a bajar Mucho la temperatura De haber tenido Treinta y cinco grados A la tarde Y a la noche Habrá sido Dos o tres grados Cuatro o cinco grados No sé Más o menos Porque hacía mucho frío A tal punto Que nos metimos Abajo de la camioneta Y rendimos la camioneta Para que el motor Nos tirara un poquito De calor Pero igual Después nos quedamos Adentro de la camioneta Como pudimos Y después Apenas salió el sol Esperando Que llegara El repuesto Pero nunca Será para otra vez Esa es la parte deportiva Bueno Va a haber otro Esperemos que sí No creo que sea posible Este próximo El 2019 Estamos ahí Atrás Con un amigo mío Que tiene otro ámaro Este Que también fue Compañero de equipo Ahí En una carrera Que hicimos ahora En Santiago del Espero En el canal Él está atrás De alguna Sponsorización Si podemos Conseguir algo De sponsorización Es muy difícil Porque sobre todo Estoy en Perú Pero bueno Él tiene alguna posibilidad Si él tiene alguna posibilidad Él me quería compartir Esa Sponsorización Y por ahí Que tengamos que Cubrir Más o menos La mitad De la inscripción La idea sería La idea sería ir Pero Si no No Obviamente Tener que pagar Toda la La inscripción Nosotros Más Los mecánicos O sea Es realmente Muy costoso Claro Claro Bueno ¿Cómo llegas al Dakar? Eh ¿De dónde surge La posibilidad De correrlo? Viste que Qué sé yo Creo que Juega al fútbol Algún día Quiere jugar en primera Quiere jugar en mundial Este El que corre en pista En una categoría cordobesa Seguramente De correr Pretender correr En alguna nacional Y alguna vez En alguna internacional Sí, sí, totalmente Obviamente Que Para los que hacemos Cross country El Dakar es Lo sumo Lo máximo Que hay en esta categoría Y bueno Desde que estaba El Dakar acá Siempre Soñé con Poder participar Tuve la suerte Un par de veces De De colaborar Con el Dakar Digamos De trabajar Para el Dakar Y bueno Verlo un poquito De adentro Un par de etapas Hice una De las etapas Argentinas Hice el opening O sea La camioneta Que abre La ruta Digamos Dos días antes Hasta que después Te alcanza la carrera Y bueno Obviamente Me encantó Este Sabía de lo que era Nos preparamos Muchísimo Bueno Cuando decidí Empecé a buscar Camionetas Encontré Esta camioneta Esta Amaro Que estaba En el taller De Baratero Es una Amaro Que armó Baratero Es la tercera generación De Amaro Que él armó Esta era La que había corrido Fontana Fontana En el Dakar Había corrido Una o dos etapas Nada más La camioneta Tenía 4.000 kilómetros Estaba nueva 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 Y bueno Yo soy amigo De Fabián Baratero Él me dijo Che la camioneta Es tuya Llegó estela Fijate La pagás Bueno Me entusiasmé La armamos Fuimos a Correr La ruta 40 Sur Yo Hacía ya un tiempo Que había dejado Un poco la actividad Y bueno Nos fue bien Salimos segundo En nuestra categoría Y Y bueno Ya dijimos Ya soñamos Con el Dakar Porque Ya teníamos Buen puntaje Como para poder Ganar la Copa Challenger Claro Después tuvimos Una invitación Del Porque esa fecha También era Campeonato Coda Sur La siguiente Era el desafío Guarani En Paraguay Este Y Nos invitaron Los paraguayos La verdad Que nos atendieron Bárbaros Nos cobraron La inscripción Nos facilitaron Un montón De cosas Lo único Que tuvimos Un poco Problemas Con la aduana Para poder pasar Es un poco complicado Todo eso Sobre todo Si no estás En la burbuja Del Dakar Después fue Todo más fácil Pero bueno Particularmente Fue difícil Y bueno Fuimos Y bueno Ganamos La carrera Allá Ganamos La carrera Del desafío Guaraní Paraguay Entonces Ya no vinimos Más entusiasmados Y fuimos A la ruta 40 Norte Que en realidad Nosotros Solo teníamos Que Llegar en la 40 O sea Teníamos Que Llegar Para Obtener Salvo Que no llegáramos Y el Fontana Que era No Fontana Norberto Sino un tío Que ahora está corriendo En el Rally Nacional Este Tenía que ganar La carrera Para que él Pudiera ir Y Nosotros No llegamos Después de la primera etapa Termina la primera etapa Me avisan Que Pareció mi papá Así que bueno Volví de San Juan Para Para acá Esa misma noche Llegué acá Como a las 2 de la mañana Bueno Este Despedí a mi papá Y Al otro día Yo había hablado Con la organización Que podía dejar Este Una etapa Sin correr Obviamente Tenía todo el recargo Horario Pero bueno Y me reenganché Este Después Y bueno Nos pudimos Quedar terceros En En la general De 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 La ruta 40 Norte Que nos sumaron Los puntos Y nos dio La Copa Challenge Al deporte motor ¿Cómo llegás? ¿Por qué llegás? Bueno Esto de que te gustan los fierros Pero En realidad Me gusta También más El rally Y me gusta El cross country Sobre todo Porque Un momento dado Hacíamos travesía Con los amigos Mucha Mucha travesía De amigos De la montaña Pero bueno Eso es lo que más Me atrae ¿De a Carlos Paz A qué año llegás? ¿Has nacido en? No Yo soy nacido en San Francisco Pero Sí Pero Te diría que soy de Carlos Paz Porque Yo tenía 5 años Cuando vine Toda mi vida está acá Mis hijos están acá Mi familia Bueno Todo 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 Mi vida Es Carlos Paz Y la verdad que Es la ciudad que elegí Y acá me quedaría Vivir el resto de mi vida Si analizás el deporte De Carlos Paz hoy ¿Cómo lo ves? O sea Haciendo quizás Una comparación Con el En general Sí Con el Carlos Paz Mirá Estuve la oportunidad El fin del año pasado De estar tarnado Para Los premios Del deporte Final deporte Sí Y Me quedé impresionado Por la cantidad De deportistas Que tiene Carlos Paz Deportistas En En Prácticamente En todas las disciplinas Compitiendo Por todos lados La verdad que Me parece que Carlos Paz Ha trabajado mucho En el deporte Este Creo que Que hoy tenemos Un lugar No solamente En la provincia Sino en el país Y hay Deportistas Que están Por el exterior También De Carlos Paz Así que Que lo veo Lo veo muy bien De verdad Que lo veo bien Lo veo Y lo veo Con Veo que hay Mucha participación Se le está Carlos Paz Está dando Mucha importancia Al deporte ¿Qué otro deporte Probaste? Mirá Jugué al básquet En mi juventud En el club de pesca Mirá Este Cuando todavía Los jugadores De básquet Eran más petizos Sí Jugué Llegué a jugar En primera Bastante tiempo Jugué más de todo Al básquet Al básquet Al básquet Y después Y en realidad Estuve haciendo Antes de ahora De correr Un poquito de bici Porque ando En mountain bike Pero No lo hago Para correr Ni participé En un par de carreras Porque en realidad Estaba bastante Entrenado Y un amigo Y me dice Dale Vamos Vamos Y bueno Me enganché En algunas carreras Pero Este Carlos Paz Tiene también Muy buen Lo hace más Para disfrutar El lugar Lo sigo haciendo Lo sigo haciendo Porque en realidad Para ese tipo De deporte Hay que estar Mucho tiempo Mucho entrenamiento Y bueno Yo por ahí No me dan los tiempos Para dedicarme Tanto tiempo a eso Claro No hay duda Pero si lo sigo haciendo Mountain bike También es un deporte Que me encanta Me encanta la montaña Me encanta andar en bici Coincidís Con Bueno casi todos Dicen lo mismo Pero Con que Quizás Para terminar De explotar A Carlos Paz En todo sentido Para traer eventos Y para Exportar jugadores Deportistas de élite Llamándolo de alguna manera Decidís que falta Infraestructura quizás Y aprovechar lo que tenemos Hablábamos Que muchas veces Que no aprovechamos El lago O la misma montaña Sí Yo creería Que tenemos Toda la parte Digamos natural Que necesita Una gran ciudad Una ciudad Siempre creo que Se puede hacer más Creo que Se ha trabajado mucho En el deporte Se han hecho la pista Para los bicicross Y todo eso Bueno ahora He visto que hay un proyecto Para hacer remodelar El polido cobertivo Bueno me parece Que todo eso Está muy bueno Para el deporte En el caso nuestro En el deporte motor La municipalidad La municipalidad no Y entiendo que sea así No es fácil que ayude Porque en realidad Es un deporte muy caro Y entiendo a veces Cuando se apoya Muchos chicos Que apoyar a un piloto Quizás hay algún par de pilotos Que se los apoyan Pero muy leve Y que realmente Para los que No es significativo No, no Nosotros tenemos que salir A buscar ayuda En el sponsor privado Y que realmente Nos puedan dar Una ayuda importante Yo lo hago A esta altura de mi vida Más por hobby También a esto Claro, claro Pero bueno Ahora Vamos a hacer este año También algunas Algunas carreras también Hicimos una ya Y vamos a hacer alguna Está bien Gracias ¿Cuál es la foto perfecta Que hacés de De Carlos Paz? ¿Dónde te sitúa vos En Carlos Paz Con una foto perfecta ¿Con quién? En el Con respecto El deporte La foto que se te viene En la imagen A la cabeza Bueno Bueno A mí Yo amo Carlos Paz Amo Amo el lago De hecho Ando muchos días En bici A la siesta Durante todo el año Y parece que Tenemos que Bueno Viniendo para acá Hoy Está bien Que estamos en vacaciones Pero veo La cantidad de gente Que hay En toda esta parte Que se recuperó Que antes Estaban en esos clubes viejos Y estaba todo lleno de yuyo Bueno Esta parte Que tiene Carlos Paz Realmente La puede disfrutar Todo el mundo Me parece Es que Acá está Donde más Se debería trabajar Un mini pulmón Un mini pulmón Quizás Para mí Sí Toda la gente Vos ves Hoy Bueno Hoy fue un día Fue muy lindo Pero Mucho sol Pero es impresionante La cantidad de gente Le digo Hoy yo vengo De recorrer Toda la costañera Para llegar hasta acá Y a esta hora Por ahí Siempre estoy trabajando No he andado Y hoy me sorprendí La cantidad de gente Que tiene hoy Gente patinando Caminando Tomando mate Es una zona Muy linda Para Carlos Paz Para seguir explotando Claro ¿Vive del turismo Únicamente Carlos Paz? Me permito preguntarte Esto Para que sea La verdad que nosotros No vivimos del turismo Mi negocio No vive del turismo Este Si nos ayuda En el turismo En el verano Pero No es un negocio Que nosotros mantenemos El mismo plantel De gente En todo el año Sí, sí, sí Podremos llegar a tomar Dos o tres personas más No más Para el verano Pero en realidad Este Está bien que nos expandimos Nosotros vendemos En toda la provincia de Córdoba Tenemos su bursal En Río Cuarto Y en Córdoba Capital Entonces nos hace Digamos Un poco un mix ¿No? Claro, claro Pero Carlos Paz tiene 90.000 habitantes Ya Fijo Más todos los que se vienen acá El fin de semana Mucha vida propia Para mí tiene mucha vida propia Nosotros Nuestros locales Venden mucho A la gente de Carlos Paz Claro, claro, claro Totalmente Sí Creo que Carlos Paz Hoy El turismo Obviamente Es el principal motor Que tiene Pero Tiene vida propia ¿Pensá que se descuidó Quizás Carlos Paz Por muchos años? Yo creo que sí En muchos aspectos Yo creo que sí Yo creo que No se supo aprovechar El potencial que tenemos Y bueno Realmente Creo que este gobierno Ha puesto Carlos Paz En la mira Y donde El gobierno provincial Y el nacional Siempre están mirándonos Y creo que eso Nos ayuda Que también ellos Inviertan acá Para obra Y ayuden Para la ciudad Así que eso Me parece muy bueno Me parece bueno En realidad Yo soy un amante De Carlos Paz Así que Y el entorno También Todo el entorno De Carlos Paz De haber visto Que el lago llegó Al nivel Que llegó Digamos De contaminación Y demás ¿Qué te produce eso? Y bueno Eso sí La verdad que Te da un sabor amargo A eso Que no se haya empezado A tratar el lago Mucho antes Que no tengamos Embalses Más arriba Para que no tengamos En época de sequía Vos viste Que acá A esta altura Se puede cruzar Caminando Hasta la otra costa Es una pena Sí Me imagino Que ellos Que viven Disfrutan el lago Como nadie Los remeros Los veo Todo el tiempo A la siesta Remando A los chicos A toda la gente Que hay mucha gente Cada vez más gente Que rema De hecho Tengo algunos amigos Que hacen bici Remo Y Sí La verdad que Es una pena Creo Que he visto Que están recuperando El ministro de Escuché El ministro de Salud De Carlos Paz Que están haciendo Un tratamiento Al lago Saliendo dolor Esperemos que se continúe eso Y bueno Y lo logren Bueno ahora El lago había bajado mucho Después de la lluvia De Febrero Marzo Que fueron muchas Sí Sí Bueno Tuvimos de nuevo El lago Hoy hermoso Como lo tenemos Claro Sí Tuvimos suerte Tuvimos suerte Sí Ayudó Tenemos que depender Un poco a veces Del clima Y qué sé yo Bueno A veces Dios está con nosotros Y en esta oportunidad Nos ayudó Así que tenemos El agua se renovó Un poco Pero sí Me imagino Los niveles de contaminación Que debe haber Pero me imagino Que los chicos de Remo Deben saber Mucho más del tema Bueno Veo que Hablas en cierta forma De políticas No O sea que como que estás Medianamente metido No Nada que ver Nada que ver No 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 Digo Yo nada que ver Ni podría No 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 Porque No 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 Este Cosas que Sí Sí Hay gente Que No 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 Ni siquiera Me parece que Sufriría mucho ¿Me entiendes? Así Este Trabajaría A honor En este Que lo podría hacer Obviamente Pero no Me parece que Va contra mis Mis cosas Este No 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 Podría Vos aportando de tu lado Como comerciante No 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 Si De esa parte Obviamente Hablando del deporte Me gusta estar Me gusta estar Este Como comerciante De Campas En el deporte Bueno La verdad que es un Algo que también Me gusta Pero Mucho Y Pero no Dedicarme yo A políticamente No sé si era Si era tu pregunta No 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 Digo ¿Qué te parecía La política? Me parece bien Me parece bien Hoy Este Algunas cosas Como todas Algunas cosas También Algunas cosas No estás de acuerdo Pero bueno En términos generales Me parece que está bien Por lo menos Que estábamos mejor Que antes ¿Cómo ves la realidad? Por eso te iba a preguntar O sea Hoy tenemos de un lado Que dice Estamos mejor que antes Otro dice No Antes estábamos mejor Y demás En realidad En la parte económica Digamos Del país Porque en realidad Me toca ver un poco más Este Lo que pasa en todos lados No solamente acá Porque el negocio No depende de Carlos Paz ¿No? Nosotros andemos en Santiago del Estero En Catamarca En La Rioja En San Luis Diferentes realidades O sea Tenemos que Y en toda la provincia De Córdoba No dependemos Del tentativo Del verano Carlos Paz Pero Este Que Confío mucho En este gobierno En lo que se está haciendo Pero bueno Hoy está complicado Se complicó Se le complicó Creo que al gobierno Se le complicaron Muchos índices Que no pudo manejar Y Y bueno Obviamente Todo el mundo Esperamos Que lo pueda revertir A este tema Sabemos Y nosotros también En nuestro negocio Nos estamos preparando Para pasar unos meses Bastante duros Acá en Más Este Por ahí tenía Intenciones De agrandar De abrir Una subversión nueva En otro lugar Y bueno Todo esto Hizo para que Se te ha frenado Se te ha frenado Porque obviamente Si no cuidas El nivel de gasto Y todo Se complica Se complica La gente Los sueldos De la gente Son malos Y los que tienen Que pagar los sueldos No los pueden pagar Porque no les alcanza Porque los niveles De gastos Son muy altos Si es una rueda Si yo empleado No cobro No voy a comprar Tanto a tu negocio Y bueno No van a poder pagar Pero Pero Igual Yo estoy en la cámara Empresarial Mayorista Y En Buenos Aires Y tengo Opiniones De mis colegas Y bueno Todos estamos apostando A que haya Cambios En la economía Para que el país Salga Verdaderamente Para adelante Claro Cierro siempre Las entrevistas Robando Una pregunta De Luis Novares Llegó un reconocido Sí El cierro Las entrevistas De esta forma Me parece muy interesante Con esta pregunta Nos morimos ¿Y qué pasa? Nos morimos ¿Y qué pasa? Qué sé yo La verdad Qué respuesta Nunca Nunca la escuché Luis hace esa pregunta Luis Novares Se cierra en su programa A la noche Sí Lo cierra Pero por ahí No lo he visto Con esta pregunta Mirá vos Qué buena pregunta ¿No? ¿Qué pasa? La verdad Que No sabría Decirte qué pasa Creo que Todos nos vamos a morir Es lo seguro Que va a pasar eso No pienso En eso La verdad Que no pienso En eso Sé que va a pasar Pero no estoy pensando En qué pasa después Claro Qué pasa después Totalmente Trabajo siempre Para cada día Para La verdad Que hoy Ya Estoy En una parte De mi vida Que Quiero que mi gente Que está conmigo Trabajando Esté mejor Mis hijos Estén bien Tener un negocio Saludable Yo podría estar Posiblemente Haciendo Un poquito La plancha Pero bueno Sigo Con el negocio Full Porque bueno Es mi vida Es mi pasión Y lo hago Ya por otros motivos Ya no por el motivo Propio de progresar Totalmente Bueno Jorge La gente De Geis Sport Hace entrega De un voucher Para que pases ahí A buscar A buscar algo Por supuesto Regalito a la gente Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Por haber venido Gracias a vos Walter Y gracias a Carlos Pa Televisión Mataje Mataje 他的 Como Hasta pues Some Para que le Spit Gracias.